hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de inglaterra la prensa circense y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces vamos a hablar de a inglaterra para el mundial de rusia 2018 lo mejor que tiene inglaterra es su técnico ok gareth southgate ok y él maneja diferentes formaciones ok él maneja el 433 maneja el 433 así también lo maneja así ya también con una especie de doble 5 acá 2 por allá ok también maneja un 433 donde él hace algo parecido a ti te acá con una punta de diamante y ahí con estos dos muy cercanos ok y trata de hacer un tite también en ataque y la otra formación que tiene que ya la utilizó es con tres atrás y mucha gente en el centro más o menos algo así o así ok entonces es un técnico que maneja moderadamente exitoso en las diferentes formaciones que él maneja pero para efectos de este análisis vamos a utilizar vamos a analizar la que más le dio resultado que fue este 442 442 ok 442 este es el que vamos a analizar y con el ya conocido el ya conocido el ya conocido Joe Hart en la portería entonces Joe Hart básicamente lo que tiene es buena parada a media distancia en disparos que le van a él en media altura y un poco de lejos y sale muy es un arquero que le gusta salir inteligentemente para chicar ok no tanto como ese tic nervioso que hemos explicado que tiene Romero el arquero argentina pero él no tiene un tic nervioso sino que lo hace de manera inteligente ok salir a chicar en algunas ocasiones ya los puntos bajos de Joe Hart es los disparos que no van a media altura los que van muy bajos o los que van muy altos especialmente en los tiros libres donde yo diría que es su debilidad un tiro libre bien ubicado ok es la debilidad de todo arquero pero en el caso de Joe Hart él es aún más débil por su colocación debajo de los tres palos digamos y le hacen mucho daño cualquier disparo que no venga a media altura ya pero vamos a usualmente empezamos con los jugadores que son buenos aunque ya hablé de lo mejor que tiene este equipo que es su técnico es Kane ok Kane es uno de esos jugadores que puede utilizar las dos piernas aunque yo diría que él utiliza una pierna y media ok porque usualmente a él le va bien utilizando las dos piernas dentro del área grande o chica pero él no se atreve a hacer un disparo de larga distancia con su pierna izquierda por ejemplo ok pero dentro del área si le va muy bien con las dos piernas y es un jugador que a pesar de que no utiliza sus dos piernas digamos completamente digámoslo así es un jugador que tiene esa forma de caminar y esa forma de correr características de los jugadores que utilizan las dos piernas especialmente con balón dominado ok si ustedes se fijan los jugadores que utilizan las dos piernas no todos pero la gran mayoría tienen una forma muy particular de caminar o de correr y él tiene un poco esa característica cuando uno lo ve ya tiene buena ubicación y buena lectura del juego como sabemos o muchos saben ya él fue el jugador con más goles del año 2017 del año que recién pasó por encima de Messi por encima de Neymar fue el jugador que convirtió más goles tiene buena definición de primera ok lo cual le viene muy bien a la forma de juego de este equipo que ya vamos a explicar más adelante y se saca jugadores y también es un delantero que le gusta bajar a ayudar ok no tiene ningún problema en bajar a ayudar a defender de hecho me parece que sus características defensivas para ser un delantero son bastante decentes ok luego acá tenemos a un jugador que yo considero que es malo ya por el técnico a veces lo utiliza cuando utiliza esta formación lo coloca él allí y es donde mejor le viene a este jugador que es Sterling ok Sterling a mí no me gusta porque es un jugador que falla muchos goles eso creo que ya lo expliqué en un video antiguo donde se habla del Manchester City ok es un jugador que falla muchos goles pero que es lo bueno de fallar goles el hecho de que él falle muchos goles quiere decir que él tiene buena ubicación él tiene buena ubicación recibe balones con moderada ventaja pero luego falla en la definición entonces su mejor atributo es que tiene muy buena ubicación ok si no tuviese buena ubicación no fallara tantos goles tan simple como es ya y tiene algo de dribbling tiene algo de dribbling eso también lo ha apoyado a que él falle goles porque él de repente puede esquivar un jugador ok y puede tratar de pegarle al arco entonces también tiene algo de dribbling pero falla muchos goles por acá arriba tenemos a Oxlade Chamberlain él siempre Oxlade Chamberlain siempre va a tratar de buscar el centro del campo ok tiene buen centro y tiene tiene algo de pase ok lo malo de este jugador es que por ejemplo en una formación como esta se necesita un jugador quizás que defienda y ataque pero él es un jugador que generalmente no le gusta entrar al área rival sino que siempre va a buscar el medio del campo siempre va a ir buscando el medio del campo ok no vayan a enviar el video donde él entra ok estamos hablando de lo que hace generalmente y por acá tenemos a Rashford que al contrario de Oxlade Chamberlain él es originalmente un 9 un centro delantero pero acá lo lo mueven para acá teniendo en cuenta de que él va a utilizar sus mejores 11 aunque yo estoy en desacuerdo con Sterling no solo lo ha utilizado allí también lo ha utilizado acá que es incluso peor utilizarlo a Sterling acá cuando lo utiliza su 4-3-3 pero sigamos con Rashford él es un 9 en realidad él es muy rápido con pelota dominada ok no sé si sea bueno compararlo con Messi ok que Messi uno de esos atributos que tiene es que es el jugador más rápido con pelota dominada yo creo que Rashford también es muy rápido con pelota dominada obviamente no al nivel de Messi y no tiene otras características que tiene Messi pero en ese atributo es un jugador que va muy rápido con pelota dominada por eso lo mueven para acá y funciona además tiene mucho gol por ser un centro delantero nato y lo único que yo diría que va en contra de este jugador es que le falta madurar ok pero por otro lado también es bueno y que sea el titular porque así va madurando y en una de esas llega bien a la copa del mundo y puede ser una de las sorpresas de Inglaterra ok y si no para la siguiente copa del mundo quizás ya ha madurado completamente luego tenemos aquí a Deer Deer básicamente lo que tiene es barrida y pase largo quédense los jugadores con pase largo vamos a tratar de hacer un nos vamos a poner este círculo lo vamos a marcar para recordarnos ok Oxlade Chamberlain tiene un poco de centro también luego tenemos acá Henderson Henderson es un buen distribuidor de pelotas ok él es un buen distribuidor de pelotas ok básicamente es el que maneja los tiempos de este equipo cuando está en la formación titular tiene gol tiene precisión y pegada al arco es un jugador que también tiene buenos pases largos y tiene una forma muy particular de pegarle al arco ya la forma en que él le pega al arco de larga distancia no es el típico disparo al arco que va digamos en forma directa al arco con mucha potencia sino que él le pega al arco de larga distancia como si fuese un tiro libre con barrera o como si estuviese haciendo un pase ok donde la pelota en realidad no va derecha al arco sino que hace un efecto y luego va al arco entonces básicamente yo siempre trato de decir que sus goles de larga distancia son pases que van adentro del arco ok por su forma particular de pegarle que no es la típica de disparo de larga distancia y luego tenemos acá atrás la línea de 4 que es la que yo pienso que va a ser es en lo que estoy más seguro que posiblemente estos sean los 4 defensores de Inglaterra en el mundial aunque como mencioné él ya utilizó una línea de 3 porque no está tratando de buscar jugadores jóvenes y los jugadores jóvenes que tenía a su disposición lo que mejor se adaptaba era ir con una línea de 3 ok pero posiblemente para el mundial vaya con una línea de 4 con walker ok entonces vamos a marcar acá con un asterisco a Henderson por ser un distribuidor o sea tiene buen pase buen juego de pies y a walker también lo vamos a marcar con un asterisco por tener buen juego de pies entonces walker en realidad no tiene gol cuando él aparece por acá él no tiene gol pero si tiene algo de centro es un jugador que se saca jugadores un poquito habilidoso tiene buen enganche ok y si bien tiene algo de centro sus centros no son los mejores ok pero tiene algo de centro y le gusta salir con pelota por tener algo de dribbling luego tenemos acá a Stones Stones básicamente tiene buen juego aéreo y buena ubicación pero su juego aéreo es solo bueno en defensa ok cuando él sube para cabecear pelotas tiene un poco más de problemas para con el juego aéreo para direccionar la pelota y tratar de anotar ok pero en buena ubicación y en ganar pelotas aéreas es muy bueno en defensa y Cajil también son dos jugadores muy parecidos tiene muy buen juego aéreo también tiene buena ubicación aunque Cajil si direcciona un poco mejor la pelota al lado del momento de tratar de anotar ok y por último tenemos acá a Bertrand Bertrand tiene buen centro entonces lo vamos a marcar con un circulito Bertrand tiene buen centro tiene buena proyección para salir pero sin pelota él tiene buena proyección para salir y luego cuando se está organizando el ataque él tiene muy buen sentido de la ubicación para hacer apoyo para un pase por sus compañeros ya pero no es el típico lateral que va con pelota o que es rápido no él es mejor como apoyo por su buen sentido de la ubicación y también por su buen sentido de la ubicación es una opción al momento de tratar de anotar ok y como mencioné el centro luego ellos tienen a tres jugadores más que pueden estar en la titularidad uno de ellos es Vardy que es el jugador del Leicester City tiene muy bien muy buena definición básicamente ese es su gran atributo entonces básicamente quizás sería bueno colocar allí a Vardy pero Vardy básicamente lo que tiene es solamente muy buena definición entonces si lo coloco aquí lo coloco muy retrasado se puede rotar con Kane ya pero quizás Kane tiene mucha más definición que Vardy es difícil ya pero su gran año 2017 quizás nos dice eso pero entonces al colocar a Kane si lo retraso si bien Kane tiene un poco más de atributos defensivos por lo cual no colocaría a Vardy acá sino acá se perdería un poco los goles de Kane la buena definición porque tendría que llegar más apurado y realmente no sé si sea bueno colocarlo allí entonces quizás ese es el problema también si juega con 3 él puede jugar derechamente con Rashford y con a Vardy acá y con Kane acá pero entonces tendría que él tratar de ir a buscar a solucionar otros problemas ok básicamente yo diría que el mayor problema de este equipo son Sterling y su portero Hard entonces Vardy es una opción aunque básicamente Hardy viene siendo el sustituto de Kane debido a esta situación de que básicamente no tengo donde colocarlo ya la otra opción sería derechamente jugar con doble 9 utilizando este sistema jugar con un doble 9 sé que cualquiera de los dos me puede responder quizás arriesgarse a utilizar un sistema de ese estilo pero por el momento Sterling hace una buena conexión entre el medio y su solitario delantero cuando utilizan esta formación yo también he utilizado mucho a Sterling acá pero Sterling acá se pierde porque allí Sterling derechamente es una opción para dispararle al arco y ya sabemos que es un fallador de goles entonces cuando juega con Sterling allí se pierde un poco el equipo y es uno de los puntos bajos de este técnico que si bien es lo mejor de Inglaterra además de Kane lo mejor que tiene este equipo no sé por qué insiste es bueno Sterling acá ahí se lo paso pero no entiendo por qué insiste con él colocándolo acá ya sigamos entonces también está la lana ok que tiene buen pase corto ok y pase de media distancia también tiene aunque en este equipo muy pocos tienen pase de larga distancia yo diría que lo único es Henderson ok y aún así no lo utiliza entonces el pase largo no es realmente el fuerte de este equipo aunque si tienen tres entradores lo cual es muy importante y lo vamos a analizar por qué a la llana también la lana tiene pase de disparo de larga distancia y ayuda en defensa en realidad es un mediocampista y también está Delia Lee que juega muy parecido a la lana entonces quizás una de las soluciones de este equipo puede ser tratar de jugar con un sistema donde estos dos jugadores puedan jugar juntos porque tienen un estilo muy parecido sacar Sterling ve que se puede hacer ok entonces Delia Lee como mencioné también tiene un estilo muy parecido al de la lana donde ellos son buenos en pase de corta y media distancia aunque no de larga distancia y tiene algo de gol para ser un mediocampista Delia Lee tiene bastante gol y una cuestión que me llama mucho la atención de este jugador es su forma particular de celebrar los goles o para decirlo de mejor forma de no celebrar los goles ok porque he visto que concreta muchos goles y generalmente él lo que hace es devolverse a buscar su posición a esperar que el equipo rival vaya a sacar no es un jugador que le gusta celebrar los goles la gran mayoría de las veces ok y por acá tenemos lo iba a dejar para el final por acá tenemos bueno no para el final para hacer un paréntesis porque todavía me falta analizar cómo juega Inglaterra y cómo se le gana pero vamos a hablar acá ya un poco de la prensa inglesa ya la prensa inglesa no solo ya se vino para acá con nosotros ya y acá los periodistas replican todas las tonteras que hablan en Inglaterra ya en Inglaterra pasa lo mismo que en México por eso le llamo la prensa circense este video se llama la prensa circense uno de los problemas que tiene Inglaterra es el mismo problema que tiene México que es la prensa ya pero Inglaterra ellos son incluso van más allá que México o sea ellos realmente le hacen mucho daño a su selección ellos piensan que tienen una mejor selección de la que en realidad tienen aunque en México si bien esto se cumple son un poquitín más aterrizados ya Inglaterra no ok una de las cuestiones buenas que va a tener Inglaterra para este mundial es que no va a estar Wayne Rooney que fue un jugador que nunca reunió en la selección ok Rooney uno de sus payasos y acá tenemos otros tres payasos ok los verdaderos payasos ok esta la tenía yo guardada de hace tiempo entonces los tres payasos están en Inglaterra ok acá en Chile acá en Chile no son nada con estos comparados ya tenemos el payaso de David Seaman que en el 2002 se dejó meter un gol que le costó Inglaterra al mundial tenemos al payaso Robert Green que en el 2010 cometió un error contra Estados Unidos y tenemos al payaso Joey Hart que en el 2016 también mandó a su equipo a la casa en un error me parece que fue contra Islandia ok no recuerdo exactamente contra qué equipo fue entonces allí están los tres payasos ingleses los verdaderos payasos ya entonces dos ok acá pasaron ocho años acá pasaron seis entonces quizás se salva Inglaterra no sé si venga un error tan pronto aunque la diferencia fue que estos arqueros fueron diferentes ahora el del uno de los payasos va a repetir entonces a lo mejor se viene un error pero si nos vamos en el tiempo no debería de venir un error de arquero inglés pronto ok ya como juega este equipo cuál es el estereotipo del fútbol inglés que ya lo hemos mencionado acá cuando hemos analizado un poco los equipos de la Premier el estereotipo inglés es que ellos van por los costados centro y cabezazo juegan al centro ya ese es el estereotipo del fútbol inglés y el nuevo técnico no es ajeno a esa situación donde básicamente ellos también utilizan el centro pero no como arma principal sino como arma secundaria básicamente ellos tienen estos dos jugadores que marqué con un asterisco porque son los únicos dos jugadores de la defensa que pueden salir jugando con el pie ok este es otro problema que tiene el técnico ok a pesar de ser lo mejor que tiene Inglaterra tiene varios problemas de copia de copia o de mala influencia una copia fue lo que mencioné que tiene atributos de Tite en algunas de sus formaciones y la otra copia ok porque fue lo mismo que pasó que sucedió en Alemania Guardiola llegó a Alemania entonces para el mundial del Brasil Alemania el equipo alemán como todos lo vimos fue influenciado por la llegada de Guardiola a su liga y en los equipos alemanes nunca fueron equipos de grandes toques de hacer toques ok entonces esta Alemania que salió campeón del 2014 era un equipo que jugaba más bonito incorporó aspectos de toque mucho toque especialmente en la salida donde ellos tenían un arquero que venía bien para eso y como a todos los países donde llega Guardiola ahí se produce una influencia directa en la selección nacional de ese país entonces Inglaterra no ha sido ajeno a aquello entonces ellos muchas veces tratan de salir jugando con toque desde la defensa el problema es que solo dos jugadores son buenos para el pie con el pie de sus seis jugadores que defienden y para más encima esos dos jugadores están muy separados el uno al otro uno está acá y el otro está en el otro sector de la cancha si lo dividimos así el otro está muy lejos entonces eso hace que se produce un gran desgaste físico ok esto se puede intercambiar intercambiar esto se puede intercambiar pero eso también produce desgaste físico ya además su arquero no es un gran apoyo en el momento de que los vienen a presionar para salir jugando con el pie entonces una de las formas de ganar la Inglaterra es la presión alta ok porque solo dos jugadores son los que pueden salir jugando con el pie ok pero una vez que ellos logran pasar al ataque y cruzan digamos la mitad de la cancha ya para ir al ataque básicamente ellos van a ser van a seguir una trayectoria de X ok una trayectoria así como diagonal cuando empiezan por allá y o una trayectoria diagonal cuando el ataque empieza por acá entonces si el ataque empieza por acá básicamente ellos lo que van a hacer es tratar de organizar un ataque en esta dirección ok cuando ellos empiezan el ataque por acá básicamente ellos van a tratar de organizar el ataque en esta dirección entonces vamos a suponer que están intentando organizar un ataque por acá básicamente básicamente lo que ellos van a hacer una vez que se acercan al centro básicamente lo que ellos van a tratar de hacer es un pase corto a cualquiera de los jugadores que esté disponible para recibir un pase dentro del área y derechamente y derechamente tratar de buscar el gol o organizar una jugada ya dentro del área donde ya hay mucho peligro por el hecho de estar allí pero en el caso de que no puedan conseguir ese objetivo ellos siguen organizando su ataque en esta misma dirección en la que venía diagonal y cuando llegan acá simplemente hacen un centro buscan un centro ok y si eso no es posible básicamente ellos regresan hacia atrás y generalmente buscan hacer lo mismo vuelven hacia el otro lado muchas veces llegan acá y tratan de hacer un centro o se devuelven ok pero básicamente ese es su estilo de ataque si no pueden llegar acá ellos van a ir todo para atrás generalmente ellos no hacen pases largos en esta área ni en esta área porque como mencioné la mayoría de sus jugadores incluso los que van a venir de la banca son buenos solo en el pase corto y en el pase de media distancia no son buenos en el pase largo aunque si algunos de ellos son buenos para el centro ok entonces es lo mismo sucede acá ellos cuando vienen atacando por este lugar van a organizar su ataque en forma diagonal cuando llegan aquí van a tratar de buscar un delantero si no lo pueden conseguir van a seguir hasta el fondo para hacer un centro si no pueden hacer el centro van a volver a empezar de nuevo como una iteración ok como en programación ya entonces básicamente esa es su forma de ataque y para vencer este equipo como mencioné una de las formas es el la presión alta la otra forma es la pelota parada porque Joe Hart cualquier pelota que no venga a media distancia a él lo complica mucho a media distancia no a media altura ok las pelotas que vienen abajo a él les cuesta y la pelota que vienen arriba a gol porque si es bueno cortando centros aunque vimos que cometió unos errores especialmente el año pasado pero yo diría que cortando centros es mejor al menos es mejor cortando centros que cuando le disparan al arco por arriba entonces cualquier disparo que no vaya a media altura él tiene problemas entonces los tiros libres abajo o bien arriba no tienen que ir con mucha potencia o con mucho efecto a él le hace mucho daño y la otra cuestión es el sistema defensivo que utiliza este equipo generalmente generalmente estos dos jugadores son los que van si viene un ataque por este lado estos dos jugadores van a ir a cerrar ese ataque ok uno por detrás y el otro por delante o si la jugada viene por este lado uno por atrás y otro por delante ok porque básicamente ellos lo que temen es a lo que ellos son buenos al centro y al gol entonces básicamente ellos tratan de colocar un jugador atrás y uno adelante a quien quiera que venga por acá para que ese jugador no pueda centrar o no se pueda devolver y centrar ok básicamente ellos evitan eso y en el caso que acá viene el problema ok o de lo que se puede sacar ventaja porque en realidad no es un problema como tal o sea no es que Inglaterra reciba goles todos los días de hecho es uno de los equipos que menos recibe goles es muy difícil hacerle goles ok mucho a veces es complicado para mi explicarlo ok porque yo dije en un análisis de Tite dije que Brasil era uno de los equipos que es más fácil hacerle gol ya pero casi no ha recibido goles ya y explique más o menos por donde se le hacía daño porque es evidente pero en el caso de Inglaterra tácticamente es uno de los equipos más difícil de hacerle goles tácticamente pero como tienen un arquero que no es de los mejores son vulnerables y también tienen esta pequeña grieta que es que como ellos van a buscar uno adelante y uno atrás luego de que este jugador se deshace de la pelota generalmente este jugador que está detrás va a ir entre el medio lateral y el central y en este caso igual ya entonces generalmente si se hace una jugada se organiza una jugada rápida donde este jugador suelta la pelota y entran por acá este jugador va a venir por atrás por lo cual se puede forzar una falta o simplemente una pelota que ya va con ventaja y una gran oportunidad para notar y lo bueno es que a Joey Hart se le puede disparar desde cualquier ángulo lo importante es que la pelota vaya muy abajo o muy arriba y no a media altura que es donde más le complica ok aún así yo diría que tácticamente a Inglaterra de todos los equipos que hemos analizado es posible que sea el más difícil de hacerle gol tácticamente obviamente no tiene las mejores defensas y no tiene el mejor arquero ya entonces esa es una de las formas aunque también se puede dar que este doble 5 aunque este doble 5 generalmente se mantiene como doble 5 o cuando él juega como un 5 generalmente ellos no se unen a la línea de defensiva generalmente no pero también cuando lo hacen lo hacen de la misma forma va uno atrás y uno adelante y usan el mismo movimiento este puede llegar acá como un 5 normal pero generalmente van a hacer el mismo movimiento donde este jugador una vez que la pasan él va a ir entre medio del central y el lateral ok generalmente no vamos a ver a ninguno de estos dos metido entre medio de los dos centrales eso básicamente no lo vamos a ver ya al menos que sea una situación de partido muy muy específica eso no lo vamos a ver y es muy difícil hacerle el gol por acá que aunque no digo que no se pueda intentar tácticamente no sería lo correcto ok entonces esto ha sido todo por este video aún falta ver con qué puede salir el técnico de este equipo y siempre que un equipo tiene un buen técnico puede llegar más lejos de lo que uno piensa además como mencioné no está Wayne Rooney que nunca realmente nunca rendió por la selección al menos en mundiales y es posible que este equipo de Inglaterra llegue más lejos que los equipos de los últimos mundiales de Inglaterra ok no sé si tiene para ser campeón porque le faltan de por sí ya le faltan dos jugadores titulares pero el técnico está trabajando en buscar a talentos jóvenes porque él sabe que tiene este problema entonces eso quizás no pudiera decir realmente si tiene posibilidades o no lo que sí puedo decir es que lo más probable es que este equipo llegue más lejos que los últimos equipos que han ido de Inglaterra en los mundiales recientes entonces esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir si no se han suscrito lo pueden hacer así no se pierde en el próximo video y recuerden que a veces subo videos en inglés con las iniciales eneje esos videos si quieren no lo pueden ni los abran ya si no hablan inglés algunas veces digo especialmente para este video es un poquitín diferente la versión de español y la versión inglés así que si hablan inglés lo pueden pasar a ver puesto que como en Inglaterra hablan inglés trate de irme un poquito más profundo en algunas cuestiones que estaban pendientes también les recuerdo que tengo un botón para propinas o donativos que me pueden realizar en la página principal y también en la descripción del video muchas gracias y despido de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol de la Biblia del Fúrgol